Vía Pública Reparación a los afectados Y anunciar medidas en materia de seguridad Antes de concretarse La llegada La coordinadora Arauco Mayeco Llamó a sabotear La visita del mandatario A la región Asegurando que el gobierno impulsa una estrategia Neofascista Escuchó bien Escuchó bien Recordemos que La noche de este martes El presidente Boric se reunió En Cerro Castillo con diputados de la Araucanía De distintos sectores Donde le plantearon Los diversos problemas que afectan a la zona En materia de seguridad y económica Sobre la visita Del presidente Y el tema de seguridad se refirió El general director de Carabineros Ricardo Yáñez Escuchemos Mire, yo respecto a las medidas de seguridad Y en particular La que involucra al presidente de la República No me voy a referir Las medidas de seguridad Se implementan Y no se comunican Ni se informan Así que Con mayor razón Cuando es la máxima autoridad De nuestro país La reserva En esta materia Es fundamental ¿Cómo se toman Lo que son estas amenazas Que ya han ocurrido con anterioridad? Nosotros disponemos los servicios Conforme a la información que manejamos A las planificaciones que hacemos A los riesgos que están asociados Etcétera Pero le insisto Hablar Sobre lo que estamos planificando Lo que vamos a hacer O lo que tenemos desplegado No lo voy a comentar Porque son razones de seguridad propia Que afectan En primer lugar A nuestro presidente de la República Así que sería una irresponsabilidad De mi parte Señalarlo Ahora independiente De la planificación Y el detalle Imaginamos que es algo Que se ha estado pensando Y planificando Ya hace bastante tiempo Claramente Es que una autoridad Se desplaza por el país Nosotros hacemos Planificaciones de servicio ¿Y las palabras De la coordinadora Arco Mayeco ¿Qué le parece en general? Que llamara a sabotear Esta visita al presidente Bueno, mire Por comunicado Y por anuncios Permanentemente en los medios Nosotros cada vez Que existe esto Hacemos análisis respectivo Y sobre la base de eso Tomamos decisión Y hacemos Las planificaciones que correspondan Ahí están las declaraciones Entonces Pero vamos ahora A conversar A nuestra mesa Con una autoridad Política local Que tiene seguramente Mucho que contarnos Al respecto De esta visita Venga Y tomamos contacto Ya con el gobernador De la región De la Araucanía Luciano Rivas Gobernador Buenas noches Gracias por recibirnos Muy buenas noches Matías Un gusto saludarte Igualmente ¿Cuándo supuso Que el presidente Iba a la Araucanía? Bueno Hace bastante Un par de semanas Que se venía planteando La visita del presidente A nuestra región Pero oficialmente Yo recibí La información Se hablaba Durante esta semana Que lo más probable Que iba a ser Pero ya la confirmación Oficial La recibí Día en la mañana Por parte del delegado Presidencial Perfecto Le hubiera gustado Conversar antes Con el presidente O que le preguntaran A usted Para la preparación ¿Vos estima Que eso no corresponde? Porque está bien Como se está haciendo Mire La verdad que Cuando nos juntamos En Frutiller Tuve la posibilidad De abordar al presidente Hace un par de meses atrás Y uno de los temas principales Que habíamos acordado Era que A mí me interesaba Que él tuviera Un par de reuniones En ese sentido Se nos pidieron datos Hace un par de días Referente a Algunas personas Víctimas de violencia En la región de la Araucanía Nosotros entregamos Algunos datos Que entiendo Fueron recibidos Por parte de presidencia Y una de las reuniones Que el presidente Va a tener Es con las víctimas De violencia Y así también Con los alcaldes Que era otra petición Que yo hice Como gobernador Creo que en ese sentido Se cumple Con lo que plantea El presidente Él obviamente Desde presidencia Ellos son el gobierno nacional Nosotros somos El gobierno regional Pero claramente Creo que la reunión Con las víctimas Para mí era primordial Yo siempre he dicho Que aquí No puede Una visita al presidente Sin reunirse Con las víctimas ¿Y qué va a haber Al respecto Con una asociación De víctimas Con alguna familia En particular O grupo en particular ¿Qué está planteado? Yo entiendo Que por lo menos El listado Que nosotros vimos Es con víctimas De forma particular Pequeños parceleros Contratistas forestales Madres de jóvenes Que han sido asesinados En la región Esos son los datos Que nosotros tenemos Yo no sé si ellos Habrán complementado Con más Víctimas Para esta reunión También obviamente Guardando Las reservas De estas personas Pero creo que era Primordial Que se reuniera Con las víctimas El presidente Cuando tenemos Una región Donde hay más De 50 personas Que han sido asesinadas Donde hay más De 400 atentados Solamente los que se documentan Por parte de la fiscalía Donde tenemos Un 97% de impunidad Solamente el 3% Ha tenido algún tema Algún tipo de Avance judicial Esto no necesariamente Decimos que es una condena Sino que el 3% Ha llegado a eso Claramente La cantidad de víctimas Que se van generando En nuestras regiones Así Y así también Le hemos pedido Que necesitamos Una ley de reparación De víctimas Ahora Porque estamos reconociendo Que tenemos un problema Mayor en la región De la Araucanía Y en la provincia De Arauzco principalmente Entiendo que usted Mañana a primera hora En cuanto llegue El presidente Se reúne con él Entiendo que es La primera autoridad Con la cual el presidente Se reunirá Es con usted Así es El presidente llega A las primeras horas De la madrugada Antes de las 7 de la mañana Yo voy a estar esperándolo En mi oficina En el gobierno regional El presidente Va a llegar A la oficina Es la información Que nos llegó Desde presidencia Así que Lo vamos a estar esperando Como corresponde Obviamente Al rango Que tiene Nuestro presidente De la república Yo soy muy respetuoso De la institucionalidad Creo que es importante Si bien Durante 8 meses He estado insistiendo Por todos los medios Que el presidente Es importante Que haya venido Yo creo que tendría Que haber venido Antes de la región Obviamente Tenerlo en la región Es importante Y espero que puedan tomarse Las decisiones Que necesitamos Para enfrentar El problema Que estamos viviendo Usted Se estrenó Se estrenaron en marzo Usted Los gobernadores también ¿No? En julio del año pasado Julio del año pasado O sea tiene más tiempo No me acordaba Hace datos exactos Antes de que Perfecto Sí, sí Toda la razón Usted ha vivido entonces La fase del final Del presidente Piñera Con estado de excepción Luego cuando ingresa Este gobierno O estas autoridades Al gobierno Donde durante 30 días Aproximadamente Se elimina O se termina El estado de excepción Constitucional Y luego Se retoma Hasta ahora Me imagino Que tiene las cifras A la mano Para conversarlas Con el presidente Para ver Las acciones A tomarse adelante Y los efectos Que tienen estas medidas En su territorio ¿Nos podría comentar De eso? Sí, claro Mire, antes Que eso Yo decir Que se cumplió También el día Antes de ayer Un año De que nosotros Realizamos la consulta Araucanía Que yo creo Que ha sido el hito Que fue gatillante Que fue gatillante De que el presidente Piñera renovara Por 9 veces El estado de excepción Y el presidente Boris Ya tiene 11 veces Renovado Este estado de excepción Para la región De la Araucanía Yo creo que Los datos aquí Han sido claros Son los mismos datos Que el gobierno Plantea Una disminución De más del 50% Con el estado De excepción En la región O sea, estamos hablando De números De promedios De sobre 2.5 Atentados al día Que se bajó A 1.3 Aproximadamente Que es lo que tenemos En la actualidad Esto no es una cifra Para que estemos Obviamente contentos Seguimos teniendo A lo menos Un atentado al día Pero creo que Existe una disminución Con este apoyo Que han tenido Hoy día Las fuerzas armadas A la Labor de las policías ¿Por qué estamos En estado de excepción? Porque claramente La seguridad pública Tradicional No pudo contener Lo que ocurre En nuestra región De la Araucanía Ahí podemos tener Diferentes Misiones De como lo llamamos Yo principalmente Creo que tenemos Actos de carácter terrorista En muchas zonas De nuestra región De la Araucanía Y la provincia De Arauco Y esperaría Que también el gobierno En su momento Lo reconozca Cuando tenemos Hoy día Desplegado Una cantidad Importante De funcionarios Militares Cuando tenemos Un reforzamiento De las policías A nivel regional Es porque Es porque la forma Tradicional De poder controlar La seguridad No se ha logrado Y en ese sentido Creo también Que tiene que venir Un respaldo Por parte Del presidente A carabineros A las fuerzas armadas Y en esa línea Matías Solamente decir Que creo que Es importante Reconocer Lo que se está Viendo en nuestra zona Gubernador ¿Está confirmado Que el presidente Va a dormir Va a alojar Mañana en su zona En un regimiento Del ejército? No tengo la información Entiendo que el presidente Durante la jornada De la tarde Se va a desplazar A la cordillera En la zona De Lonquimay No sé si habrá definido Estar allá Hay un departamento Un regimiento De montaña En la zona No sé si Definió Quedarse ahí La verdad Que es un trascendido Que lo he escuchado También Pero no lo tengo Claro Se lo planteo Porque Puede ser Paradojal El que justamente Muchas de las víctimas Mucha gente Que aún no ha sido víctima Pero teme serlo Sobre todo En zonas rurales Más que en grandes ciudades Lo que pide Es resguardo Porque dicen Que duermen Con miedo Eso lo hemos escuchado ¿No es cierto? Miles de veces Todos A persona A través de la prensa Hay evidencia Dormimos con miedo Tener resguardo Policial O militar Sería a lo mejor El sueño De muchas familias Que quisieran dormir Más tranquilas En zonas más peligrosas Entonces Claro Quisiera ver Si es que se confirma Que el presidente Duerme en un recinto militar ¿Qué significa Para el resto De la población Que vive En inseguridad En muchas zonas rurales Insisto Una situación como esa? Bueno Es como bien planteas Tú Matías Sería bastante paradojal Para las víctimas Que están pidiendo A gritos Muchas veces Tener mayor seguridad Si hay una de las cosas Que más se ha valorado Del estado de emergencia Es precisamente Los controles Y los patrullajes nocturnos Donde hay gente Que grupos de mujeres Que me ha tocado En la provincia De Mayer Que me dicen Bueno gobernador Nosotros Desde que está el patrullaje Y que pasan Tres o cuatro veces Por la noche Los militares Y los carabineros Por acá Nosotras podemos dormir Tranquilas O sea Lo que insisto Aquí el presidente Y no Por favor no se tome Porque yo soy De un color distinto El presidente El presidente Yo creo que A cargo Se está dando cuenta De que la situación En la Araucanía Realmente es grave Y lo que vive Mucha gente Del mundo rural Es lo que él Si va a dormir En un recinto militar Está evitando Que es cualquier tipo De riesgo Yo entiendo Que el presidente Tenga que tener La mayor seguridad En la máxima autoridad Y tiene que tenerla Y en ese sentido No lo voy a discutir Ahora Haciendo esto Está demostrando Un tema de inseguridad Que existe Y es real Se lo planteo Porque me imagino Que si es que se confirma Que duerme En una unidad militar Me cuesta creer Que por razones De seguridad Solamente Porque Y no tengo respuesta Por qué podría ser Por qué otra razón Si es política Porque yo creo Que hay bastante Y usted me lo puede confirmar O no desmentir O corregir Yo creo que hay bastantes lugares Por ejemplo En Temuco Donde el presidente Podría dársele garantías De seguridad En algún hotel Céntrico Podría aislarse la zona No creo que un recinto militar Sea el único lugar Que le dé garantías De estar a salvo El presidente Por lo tanto Yo supongo A ojo de analista simple De que haya algo más Alguna decisión Si es que se confirma Que duerme En una unidad militar No sé qué pensar Yo esperaría Que esto pudiera ser También un respaldo A la labor Si es que él Lo define así O sea Uno es un tema ¿Cómo lo define usted? Yo no sé Cómo se podría definir ¿Cómo lo define usted? La verdad que tampoco Me cuesta un poco entenderlo Yo me gustaría Que fuera La posibilidad Que el presidente Va a tener Para venir a respaldar A los mismos militares Que el mismo gobierno Ha mandado a la región A resguardar una zona Que es tan compleja Como la nuestra En muchos sectores Y que lo quiera hacer Como un tipo de respaldo Bueno, si es así Me parece bien Si lo hace por un tema De seguridad La verdad que creo Que es un poco exagerado Porque si bien Tenemos un problema grave El presidente Es la persona Que tiene más seguridad En el país Y como bien dices tú Un hotel se podrá aislar O de cualquier otra forma Se podrá Para eso necesitamos También inteligencia Que se puedan adelantar A lo que pudiera pasar Pero no creo Que sea la situación Y claro Y en ese sentido Si es una Como dice usted Puede ser una señal Si se produce eso De respaldo A la acción militar Habría Formas De A través de una De una modificación Al estado de excepción Dar más facultades De acción De los militares En su zona Es decir El estado de excepción Podría ampliarse Podrían dársele más herramientas Por ejemplo Algunos dicen De estar en zonas rurales Fuera de los grandes caminos ¿Hay más espacio Para avanzar? A ver Yo creo que Desde el comienzo Cuando se plantea Por parte de este gobierno El estado de excepción Acotado Yo creo que Se generan Estas ciertas Limitantes Solamente Desde el punto de vista Del control En algunas rutas Desde el apoyo A solamente A la labor policial Yo creo Matías Que hoy día Cuando hemos visto Durante Insisto Once veces La renovación De este estado De excepción Donde los números Del mismo gobierno Son Que se ha logrado Disminuir a la mitad Los atentados Yo creo que es el momento De pasar a otro tipo De acción Y que es ¿Cómo logramos Que nuestras policías En este sentido Y ahí yo soy crítico Del tema de las leyes Pero ¿Cómo logramos También con voluntad política De poder dar resguardo Y respaldo A la labor de las policías Para poder entrar De una vez A desarticular Estos grupos Que operan En nuestra zona O sea Yo creo que aquí No solamente Tiene que ser el control Sino que yo creo Que hay que pasar A la acción Desde el punto de vista De desarticular Ahí la ministra Toa Ha planteado el tema De infraestructura crítica Por ejemplo Pero yo creo que La infraestructura crítica Es complementaria Al estado de excepción No es o la una o la otra Y lo otro que planteaba La ministra Toa Lo cual yo creo Que si parece Un buen proyecto Yo lo respaldo Que es Que dure 60 días Más que tengan que estar Yendo cada 15 días A renovar al Congreso Yo creo que Es necesario también Incluso para un tema De planificación De cómo se va a enfrentar La desarticulación De estos grupos Pero tiene que ser Obviamente un proyecto Que garantice Que vamos a tener Más seguridad Y menos seguridad Que lo que tenemos En la actualidad Lucero Rivas Es el gobernador De la Araucanía En horas previas Muy pocas horas más Del presidente de la república Llega a la zona Así que me imagino Que se va luego A dormir Porque tempranito Llega el presidente Boric Y inicia la reunión Con usted Gracias gobernador Muy buenas noches Muchas gracias Matías Que estés muy bien Buenas noches Hacemos una pausa Y volvemos Espérenos Protéjase de la delincuencia Con Tepillé Vigilancia en tiempo real De cámaras de seguridad Con audio disuasivo Para su empresa Alarma Tepillé Con cámaras conectadas A su smartphone Y botón de emergencia Móvil para su hogar O sea usted La próxima víctima Hay que contratarlos En Tepillé.cl Se está desarrollando Como ustedes Han de saber En Egipto La COP 27 Son intentos De avance De la comunidad internacional Comprometida Con el cambio climático Con evitar El cambio climático O aminorar Los efectos Del cambio climático Hay estrategias O hay metas concretas De límites De aumentos De temperatura De nuestro planeta Y justamente La autoridad chilena La ministra Maíza Rojas Por ejemplo De medio ambiente Que viaja a la COP Entregó antecedentes Bien preocupantes Sobre nuestro propio clima Nuestra propia temperatura La sequía Persistente Más allá De un año Un poco más lluvioso Y en general El estado De situación Del clima En nuestro país Para eso Vamos a tomar contacto Con Raúl Cordero Que es climatólogo Experto En cambio climático De la Universidad De Santiago Raúl Buenas noches Gracias por recibirnos ¿Cómo estás? Hola Matías ¿Cómo estás? Muy bien Pues bueno Ha hablado sobre Sobre A ver Quizás se nos olvidó Se nos bajó La urgencia Que teníamos En un momento Porque hubo un año Efectivamente Más lluvioso Entonces nos olvidamos A lo mejor Del agua Y su escasez En algún momento El tema sigue Exactamente igual De profundo Y esto es un tema De largo plazo No sé si Los aumentos En las temperaturas Y muchas comunas De Chile Entiendo que van A presentar Temperaturas Muy altas Este año Sí Y no solamente Este año Sino que como bien Adelantabas tú En la introducción El informe Que se entregó Hoy Hace ver Que lo más probable Es que tengamos Al menos tres décadas Por delante En las que No solo las temperaturas Van a ser más altas Sino que vamos a tener Con cada vez mayor Frecuencia Esta epidemia De eventos extremos Que nos han estado Afectando De manera cada vez Más frecuente En las próximas décadas O sea nos referimos A olas de calor Cada vez más frecuentes Intensas Años Hiperáridos Cada vez De forma más frecuente Además de otros problemas Que desafortunadamente Chile tiene que enfrentar Por ejemplo Nosotros somos Uno de los países Que más glaciares Tienen en el mundo Tenemos inventariados Más de 20.000 glaciares Desafortunadamente Los estamos perdiendo A un ritmo Extraordinario Así que bueno Desgraciadamente El informe Que tú Resumías No describe Un particularmente Buen escenario Para las próximas décadas Claro Y hablaba que el 2021 Que acaba de pasar Es el cuarto Año Desde que tenemos Registros Con mayores temperaturas Sí Y que para este año Como bien dice Ahí abajo En el generador De caracteres Se predicta Más de 100 días Con temperaturas Sobre 30 grados Perdemos de vista A veces esto ¿Qué significa En la línea En el largo plazo En la serie larga De la temperatura Si pudiéramos ponerle Un gráfico ¿Cómo va eso? Mira Para ponerlo El informe Por ejemplo Detalla que El promedio De temperatura Anual en Chile Está subiendo Poco menos De 0,2 grados Por década 0,2 grados Por década Cuando uno Escucha un número Que a uno Le puede sonar Muy bajo 0,2 grados Por década Uno dice Bueno Pero estamos hablando De cambios En los promedios Relativamente Pequeños Y así es Pero ¿Cuál es el problema? Estos cambios Pequeños en los promedios Siempre enmascaran Cambios que son Muchísimo más grandes En la frecuencia E intensidad De eventos extremos Un clásico ejemplo Son las olas de calor Cuando el promedio Sube Unos pocas décimas De grado El promedio De temperatura Mover los promedios No solamente que aumenta El número De olas de calor Sino que se dispara El número de olas de calor No ha aumentado Una fracción pequeña Uno, dos, tres Cuatro, cinco por ciento No En las últimas tres décadas Al menos Se ha duplicado La frecuencia Con la que tenemos Olas de calor En Chile Y en algunos lugares Del país Como Santiago La frecuencia De olas de calor Se ha más que triplicado Eso ya sucedió Y lo que este informe Detalla Es que esta situación Esta tendencia anómala A tener cada vez Más frecuentes Eventos extremos Va a continuar En el futuro Mover los promedios Es difícil Mover cifras sueltas No Porque pueden ser Episódicas Pero cuando se mueve Un promedio De una serie larga Es que tiene que haber Algunos que hayan picado Muy alto Para mover Completamente un promedio Eso es Por ejemplo Otro ejemplo Otro promedio Que nosotros hemos perdido Es en precipitaciones Nosotros hemos perdido Un promedio Extraordinariamente Grande de precipitaciones Un tercio De nuestras precipitaciones En la zona central Y en el centro sur De Chile Se perdió Pero ese un tercio Que ya es un promedio Enorme En más cara años En los que los déficits De precipitaciones No son Un tercio No son Un 30% Sino que son A veces Como el año pasado En Santiago 70% De déficit Este mismo año Que como tú bien detallabas Es un año Que afortunadamente Fue algo más lluvioso Que el año pasado El déficit de precipitaciones En la zona central Va a cerrar Cercano al 50% Solo llovió La mitad De lo que debería llover Y este año No fue tan malo Como el 2019 Como el 2021 Ese tipo de años Desafortunadamente En las próximas décadas Se van a presentar Con cada vez mayor frecuencia Así que Avisados estamos Debemos adaptarnos Claro Raúl Hay Hay antecedentes Directos Para Chile Me refiero De De qué pudo producir O cuáles son Nunca nada Unifactorial Los factores Que a Chile Le hicieron Generar Este aumento En el promedio De la temperatura Y la baja De las precipitaciones ¿Qué cosas Qué hechos puntuales Afectan A nuestro lugar Geográfico Que al final Es donde ocurren Las cosas Bueno Matías Vivimos en un planeta En un solo planeta Así que lo que le afecta A Chile Es lo mismo Que le está afectando A prácticamente Todos los países Del mundo Ese número mágico Que mencionamos 0,2 grados De alza En la temperatura En promedio Por década Ese es el promedio Global también Chile se está calentando Desgraciadamente Igual que el resto Del planeta Pero Hay que decir Que hay ciertas zonas Del planeta Que no se están calentando A ese promedio Que ya es alto Aunque no suene así Hay zonas del mundo Los polos En particular Zonas del polo Zonas de la Antártica Y prácticamente Todo el Ártico Que se están calentando Mucho Mucho Más rápido Y donde los efectos Desafortunadamente Son cada vez Más obvios ¿Qué se espera De la COP27? Bueno mira Hay que ser Como en todas Las 26 COP previas Hay que ser optimista Pero hay que tener Un optimismo moderado Porque si no Naturalmente Van a sobrevenir Graves decepciones Así que Lo más probable Es que en esta COP Se avance Como se ha avanzado En las 26 previas Pero siempre los pasos Aunque sean En la dirección correcta Van a ser moderados Porque abandonar El uso De combustibles fósiles Que es básicamente Lo que tenemos que hacer Para detener Este proceso De deterioro En el clima De Chile Y en el clima Del mundo Nos va a tomar En el mejor De los casos Tres décadas Así que nos quedan Por lo menos 30 COP Las COP son reuniones anuales Así que nos quedan 30 COP por delante En las que vamos a Ver progresos Pero progresos Pequeños Así que hay que ser Optimista Pero moderado Y tú Para ver progresos Hay que ver voluntades De progreso antes Porque Si no Esto no llega por azar Ves un mundo Desde el acuerdo De París No sé Por ponerle Una fecha De ese trago Si quieres De la primera COP Tú ves Progreso Alguna No Pero más allá de progreso Primero Voluntad Política De progreso Porque ahí parte todo Porque son políticas públicas Las que todos los países Y compromisos públicos Globales Los que los países Deben tomar De lo contrario Aquí llaneros solitarios De poco sirven Tú has dado Un aclaro Justamente forzar Ese consenso Consenso social Que a su vez Se transforme En votos Que a su vez Force la voluntad Política De los tomadores De decisión Eso ha tomado 27 COPs Y va a seguir Tomando todavía Más tiempo Porque no están Todas las voluntades Pero Cuando tú sigues Cuando tú te fijas En una COP Otra COP Individualmente Tú siempre quedas Con decepción Sobre todo porque Los políticos Antes de estos eventos Suelen inflar Las expectativas Que por supuesto No una sola reunión No va a poder satisfacer Los políticos Siempre describen A las COP Como la última oportunidad Para salvar al planeta Entonces eso nunca es así Pero cuando tú ves La serie de COP Lo que hemos avanzado En los últimos años Gracias a esto Que conversamos Esta construcción De voluntad Política Los progresos Son evidentes Cuando se firmó El acuerdo de París Hace poco más De cinco años solamente No había ningún país Comprometido A la carbono neutralidad Es decir A abandonar El uso De los combustibles fósiles Hoy Todos los países Grandes del mundo Los grandes emisores Y los que no son Grandes emisores Como Chile Están comprometidos Ya Con fechas Para abandonar El uso De combustibles fósiles Estados Unidos Está comprometido Para el 2050 Igual que Chile La Unión Europea Al completo Está comprometida Al 2050 China está comprometida Al 2060 La India Está comprometida Al 2070 Por supuesto Nos gustaría Que fuese mucho antes Que el 2050 Que el 2060 Que el 2070 Pero todos esos Que ya son compromisos Por escrito Y que se han optado En el Acuerdo de París Matías No existían Hace solo tres años Lo que se ha avanzado En los últimos años Hace Que seamos optimistas Vamos a la dirección correcta No es suficiente Por supuesto Pero al menos Hay esperanza De que la segunda mitad De este siglo Estos indicadores Que estamos mencionando Que van a empeorar Bueno Dejen de hacerlo Y el clima Finalmente se estabilice Raúl Cordero Planteaste Que la solución O la solución Más importante O la vía Más eficiente Para mejorar Tiene que ver Con la adopción De otros combustibles Que no sean los fósiles O la transición energética O la transición energética Desde combustibles fósiles A renovables De energías renovables Sí ¿Cómo ha afectado Y cómo se espera Que afecte Una vez que pase Esta crisis De energética Que significa La guerra O la invasión rusa Porque sabemos Que tarifariamente Es un desastre Miren la inflación Que hay en todo el mundo Y tiene que ver Con la escasez ¿No es cierto? De un gran proveedor De gas y petróleo Como es Rusia Esto ha alterado Mucho los mercados Los precios Imagino las demandas Ha retrasado O no O ha acelerado Quizás también En la producción De más y mejores Equipamiento Y tecnología Para energías Verdes O renovables ¿Cómo ha afectado El caso Rusia Ucrania La invasión De Rusia Ucrania Para el incremento global Mira En principio Las tensiones Geopolíticas Asociadas A este conflicto Han elevado El precio De la energía Y en particular El precio De las energías Fósiles Un precio Más alto De la energía Fósil Hace que todavía Más Las energías Renovables No convencionales Sean más competitivas Ya son La energía solar Por ejemplo Es un incentivo Que producimos En Chile Eso es un incentivo Debe ser Por ese lado Vamos bien Pero Hay un problema El problema Es que la inflación Muy desafortunadamente Y el precio alto De la energía Está contribuyendo La energía fósil Está contribuyendo Y esa inflación Aumenta el descontento social Y después del descontento social Viene la inestabilidad política Entonces Yo temo Espero que si no sea el caso Temo Que haya una especie De contrarrevolución En los últimos años Contrarrevolución Me refiero a Contra la acción climática En los últimos años Ha habido progresos gigantescos Esto que estábamos conversando Recién Estos compromisos Por ejemplo Estados Unidos Se comprometió Recién el último año A ser carbón neutral En el 2050 ¿Por qué? Porque los demócratas Ganaron el poder No los republicanos Si la inflación Se mantuviese alta Durante mucho tiempo Eventualmente Los republicanos Podrían volver Y veríamos Otra vez A Estados Unidos Abandonar Sus compromisos climáticos Hay otros problemas Geopolíticos China Es uno de los Mayores emisores China se comprometió El año pasado En el marco de la COP A ser carbón neutral En el 2060 Pero hace pocos meses Debido a las tensiones Geopolíticas Con Estados Unidos En Taiwán Renunció No a ese compromiso Pero a una cooperación Con Estados Unidos Para mitigar El cambio climático Así que hay peligros Geopolíticos importantes Sí Desafío Pero en economía Bien simple Uno ve Bueno El alza El precio del petróleo Bueno Mayor incentivo A que Se produzca más rápido La transición La energía verde ¿No es cierto? Porque bueno Me sale Pero por otra parte Se han tenido que posponer O dicho de otra manera Han tenido que regresar Al circuito De la generación de energía Por ejemplo Las centrales a carbón Que también son muy contaminantes Así es Por lo tanto Desde ese punto de vista La crisis de Rusia Y la invasión en Ucrania Ha traído Por lo que estuve leyendo El otro día Ha traído A lo mejor Algunos retrasos En poder ir limpiando Las matrices energéticas De algunos países En Europa Fundamentalmente Así es Pero estos son retrasos Solamente porque Esperamos nosotros Que por pocos años El año pasado También Chile Se conversó La necesidad De retrasar El cierre De algunas termoeléctricas En Chile Porque teníamos Poca agua Y la generación hidroeléctrica Estaba disminuyendo ¿Te fijas? Eso es malo Obviamente Nos gustaría no tener Que hacer eso Pero tampoco podemos Quedarnos sin energía Si hay que encender Una termoeléctrica Por unos meses Por unos años extra Hay que hacerlo Pero no te puedes quedar Primero sin energía Y tampoco puedes Y eso es muy importante Matías Castigar a la población De menos recursos Con un precio De la energía Que puede ser Que estimule La transición energética Pero sea Socialmente inaceptable Si tú contribuyes Al descontento social Produces inestabilidad política Y ese tipo de problemas De inestabilidad política No contribuyen A una transición energética La transición energética Tiene que ser rápida Pero tiene que ser Ordenada Raúl Cordero Climatólogo Experto en cambio climático De la Universidad de Santiago Muchísimas gracias Gracias por esta conversación Esta noche Que te vaya muy bien Gracias Matías Nos vemos Chao Pausa y volvemos Espérenos La Universidad Bernardo Higgins Te invita a vivir La evolución universitaria Un proceso de consolidación Construido por más de 32 años Centrándose en la formación integral Y en la internacionalización De sus estudiantes Ingresa a UBO.cl E infórmate Sobre el proceso De admisión 2023 UBO Evolución Universitaria Adscrita La gratuidad Más alto El espíritu chileno En tierras mexicanas Información De esta noche Que emana De la Cancillería Beatriz Sánchez Entonces Nueva embajadora De Chile En México Revisamos el tiempo En este momento En la región metropolitana Hay 11 grados Con dos décimas El cielo está despejado Para mañana y pasado Debiéramos Esperar Los siguientes pronósticos 23 grados Para mañana Máxima probable Cielo parcial Viernes Cielo parcial también Pero 18 grados Es máxima probable Revisamos Otras dos regiones Y dos localidades En particular Pica En la región de Tarapacá Provincia del Tamarugal Despejado Y 33 grados Como máxima probable Temuco El presidente de la república Mañana llega De viaje De lo cual ya hemos hablado Lo esperará Con lluvia débil 18 grados De máxima probable En la capital De la Araucanía Es una fecha Especial En la historia Del Salo Reyes Y sus seguidores Se trata del día Que menciona En una de sus canciones Más famosas Amito de Violetas Y que cada año Es motivo De homenaje Para el Corrión De Conchalí Canción que Si bien No es de su autoridad Pertenece A la española Cecilia Que es del año 74 Fue el cantante chileno Quien la hizo Parte de su repertorio En la primera Conmemoración Tras el fallecimiento De Salo Reyes Este día No pasó inadvertido Generó nostalgia ¿No? Bueno No pasó inadvertido Sobre todo En las redes sociales Recordemos que Salo Reyes Hace apenas Seis días Habría cumplido 70 años Un hombre muy querido Un cantante popular La canción fue lanzada En 1985 Por él Convirtiéndose En un éxito inmediato Y se popularizó En las radios De la época Que sigue acumulando Reproducciones Además Con Salo Reyes Y el recuerdo De siempre Despedimos Vía publicada De hoy Muy buenas noches Y gracias Con el hecho Tenía el hombre Un poco de mal genio Ella se quejaba Que nunca fue tierno Y desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría ¿Quién te escribía A ti versos De mi niña ¿Quién era? Te mandaba flores En primavera Cada nueve de noviembre Y como siempre Sinta